damas y caballeros bienvenidos a su canal deportivo ecuabole jose barba listos una vez más desde las canchas el arenal para llevarles otro vídeo más y en esta vez se están enfrentando o se van a enfrentar kiko versus bryan más conocido como látigo negro en el mundo ecuabolístico lo conocen así kiko está acompañado de joe y de tirita mientras que bryan está acompañado de mis un calderón y de pedro agradeciendo el señor jehová al dios eterno al omnipotente el soberano por darnos la oportunidad de estar frente a las cámaras para llevarles otro vídeo más en esta noche donde pues se estará jugando 300 dólares por lado o sea son 600 dólares en juego 300 por lado agradeciendo también a esta linda gente que se ha dado cita hasta este lugar hasta este escenario deportivo para presenciar estos encuentros que se estarán dando y también pues agradeciendo a todos los conectados a este en vivo y agradeciendo a todos nuestros amigos a los que nos siguen en las diferentes plataformas como es en facebook en youtube en instagram arrancó el encuentro deportivo se viene ahora bryan para empujar la pelota tiritas elevando el servicio ahora para quedarse ahí estaba carlos kiko pedro a la batida yo en la recepción eleva el servicio tiritas punto para el equipo de bryan 1 a 0 gracias 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 a todos los conectados a este en vivo ahora se va elevando el servicio joe la pasa la pelota se viene bryan trata de dejarla cortita y se queda cambio puesta por parte de bryan pedro a la batida ahora se va tiritas para elevar con raqueta pasa la pelota se viene ahora bryan bryan para meter esa pelota cuando tiritas trataba de sacarla por cierto tiritas es el acompañante del zurdo de ahora joe el servicio pasa la pelota se viene marco calderón misu para elevar la pelota y bryan que pone pedro a la batida en la recepción joe tiritas eleva el servicio la cruza carlos kiko carlos kiko a la batida ahora se viene bryan mete la pelota en forma perfecta se va kiko el eva yo es bien equico cierra muy bien es el centro largo bryan ahora kiko pero la defendiendo la pelota para el árbitro una batida muy corta lo hace pedro defiende muy bien bryan defiende muy bien bryan bryan ahora se va carlos kiko se viene bryan para meter esa pelota ahora carlos kiko para meterla al medio atento pedro se viene bryan ya se queda les comunicamos que el partido que se iba a jugar entre luigi versus jackson godos no se ha hecho presente el luigi no lo vemos por acá ya godos ya estaba listo señores y pedimos disculpas pues a la gente que hace sus comentarios diciendo que se publican partidos y no se juegan los mismos ya culpa nuestra no es nosotros lo que hacemos es publicar el flyer y ya no vienen los jugadores ya no es culpa nuestra ahora se viene se viene bryan para dejarla cerca de carlos kiko pedro a la batida tiritas en la recepción eleva yo el servicio viene carlos kiko defiende muy bien pedro la pasa la pelota se va carlos kiko para meterla mala bola o no pasó no pasó ahora se va carlos kiko cruza la pelota que manera de defender misu marcos calderón pedro ahora se va carlos kiko se viene bryan con todo se viene por el medio trata de meterla atento carlos kiko ahora carlos kiko para meterla al medio y lo hace en forma perfecta 1 7 el marcador ahora ahora carlos kiko se va se eleva para colocarle en forma perfecta 2 7 carlos kiko a la batida ahora se viene bryan ahora se viene bryan 3 7 ahora se viene bryan 4 7 sigue subiendo el equipo de carlos kiko junto a mellizo joe y tiritas kiko a la batida ya se queda también a la batida a la batida pedro ahora joe eleva con raqueta el servicio kiko que lo observa a pedro que se mete al medio y le coloca cambio transmisión de josé barba rogeri de rosita oaco ahora se viene se viene cierra muy bien tiritas bryan trataba de colocarla empuja la pelota la eleva muy bien misu calderón para que bryan mete esa pelota al medio muy bien joe tirita se eleva un gran centro largo por parte de carlos kiko ahora se viene bryan en forma perfecta mete esa pelota pedro a la batida tiritas en la recepción joe eleva con raqueta pasa la pelota se viene ahora bryan bryan para meterla no señores cierra muy bien ese centro largo tiritas y ahora aprovecha la ocasión kiko y la hace valer carlos kiko a la batida ahora se viene bryan empuja la pelota la bota fuera del de la línea punto para carlos kiko ahora se viene bryan pasa la pelota tirita se eleva el servicio bueno buena bola punto para kiko ya los alcanzan señores cuando iban 6-1 ahora van 6-7 o 7-1 de la cosa 7-1 ahora van 6-7 o 7-6 7 para bryan 6 para kiko ahora ahora tiritas para joe joe para kiko ahora viene pedro para bryan bryan le hace cambio de mano el señor árbitro dictamina que es buena bola ahora se va a carlos kiko empuja la pelota 8-6 el marcador cuesta por kiko kiko la batida se viene bryan se va con todo carlos kiko bryan desde atrás toma viada bryan atento joe kiko eleva se eleva trata de meterla ahora se viene bryan ya se queda punto 7-8 el marcador ahora se viene bryan salta salta carlos kiko la topa ahora se viene bryan topa la pelota mellizo pero a la batida mellizo en la recepción tiritas eleva el servicio se va con todo carlos kiko que manera de cruzar señores una viradita espectacular por parte de carlos kiko gracias a todos los que dejan su like a los que están conectados a la señal de cuábol y jose barba la transmisión en vivo ahora se prepara carlos kiko esperando que el señor árbitro de la orden dio la orden el árbitro ahora se viene calderón eleva el servicio pedro bryan para pegarle el árbitro dice que topa la pelota perdón la red con la mano no con la pelota se empata el marcador ocho iguales kiko en la pantalla de cuábol y jose barba bayron mocha de buena transmisión gracias bayron mocha saludos comparte buena bola síganos en las diferentes plataformas en facebook youtube instagram twitter y todas las redes sociales instagram también ya creo que dije ahora se viene ahora se viene se va con todo ahora kiko empuja la pelota en forma perfecta cuando ya se había quedado bryan kiko a la batida lo hace en forma de voleibol ahora se viene para meter esa pelota al medio lo hacía bryan no le gusta carlos kiko esa bajada que le ha hecho dice bayron mocha en piñas full sintonía gracias por el reporte ahora se va carlos kiko nuestro agradecimiento a todos los que están conectados defiende muy bien carlos kiko tirita le eleve el servicio se queda pedro cambio se prepara kiko con el bate ahora se viene látigo negro así lo apodan a bryan sus amigos en el ecuavole así se vive las fiestas del ecuavole en las canchas el arenal parece que era mala pero mellizo no se confía se va ahora que se viene era latigonero le pasan la pelota se viene desde atrás se mete por el medio vamos a ver le pega defiende muy bien ahora que dice el árbitro como defienden estos chicos ahora lo hace en forma perfecta tiritas ahora carlos kiko se preparaba para sacar esa pelota el que te debería sacar ahí era tiritas por primera vez lo acompaña tiritas a carlos kiko en cambio en cambio son sus acompañantes de copa canela los acompañantes de kiko el marcador 9 a 8 ahora se va carlos kiko se viene por el medio trata de meterla marco calderón para sacar esa pelota se va carlos kiko ahora el turno para él que dice el árbitro ya no vale es choque mario cuenca de rojas mario cuenca de rojas dice saludos desde chile don jose buena transmisión gracias gracias mi hijo comparte el contenido comparte este en vivo para henry patricio en quito cordiales saludos la mano de él lo que seco y si ha jugado camello camello jugó y se abrieron el churro ya joder un saludo para él y para él el galinar el galinar si es algo saludo saludos cordiales en cono conocoto para Carlos Tinoco Quito, si señores para Alexis Kevin cordiales saludos ya se prepara con el servicio de saque lo hace precisamente Pedro ahora tiritas para elevarla viene desde atrás Marco Calderón empuja ahora en forma perfecta la pelota Pedro para Peña cordiales saludos en Esmeraldas punto señores punto y termina este primer quince donde obtiene el triunfo Bryan se jugaron diez puntos señores para Lenín Ramón en Loja cordiales saludos esperando que compartan el contenido esta transmisión en vivo para seguir llegando a muchas personas más para mi amigo Rami Ortiz en el Coca Misu cordiales saludos firme Misu estamos listos para arrancar el segundo quince da la orden el árbitro arrancó ahora Marcos Calderón para Pedro Pedro para Bryan pasa la pelota cambio Pedro Pedro a la batida para Edison Javier en Saruma cordiales saludos en la parte alta para Don Fernando Torres para su hijo Nando en Pacha en Minas Nuevas para Los Mayos cordiales saludos para Eber y Gobert Toro atentos saludos en Minas Nuevas esperando pues que organizen otro evento deportivo para ir con la transmisión a gloria a Dios la gloria y la honra para Jehová que hizo los cielos y la tierra así es somos pioneros en el ecuavole a nivel nacional para Damián Daniel Daniel Nibisela en Estados Unidos cordiales saludos transmisión en vivo por Facebook Live Rosita Obaco en la transmisión Daniel Nibisela le manda saludos al Cuto saludos para el Cuto de parte de su amigo Daniel Nibisela Cuto ya se fue estaba jugando ahora la Tío Negro para castigar en forma perfecta ese centro Pedro a la batida ahora se viene Mellizo eleve el servicio Tiritas Kiko trata de hacerle un sombrero atento Brian se va Brian con todo desde atrás para meter esa pelota atento para sacarla estaba Tiritas el turno nuevamente para Brian le pasan la pelota se viene Carlos Kiko se viene para meterla ya la pierde Marcos Calderón para Junior Salazar en cualquier lugar del planeta tierra cordiales saludos ahí está mi amigo el disco chino en la pantalla de Coavole José Barba que pena que más antes no había esta tecnología para tener los mejores videos de este excelente jugador como es una leyenda del ecuavole disco chino para los que lo vieron jugar pues saben como se desempeñaba muy buenas batidas ahora se viene Carlos Kiko Carlos Kiko ahora Marco Calderón eleve el servicio Pedro que manera de salvar la pelota Tiritas el de Naranjal Marcos Calderón vuela pero no logra controlar el esférico es el primer en la dirección de la cancha es la circunvalación circunvalación sur y palmeras circunvalación sur y palmeras en la cancha uno a uno el marcador ahora ya se viene Carlos Kiko se mete por el medio trata de dejarla atento Pedro para sacarla ahora Kiko cierra muy bien se viene Carlos Kiko defiende lo hacía en forma perfecta Pedro cuando parecía que ese balón caía Brian se queda y la pelota caprichosamente no pasa desde Zapotillo está Jaime Mendoza para Jaime Mendoza en Zapotillo la linda tierra de Chivo al hueco la tierra de las flores del Guayacán ahora se viene Joe Kiko para pasarla atento Pedro se eleva latigo negro para cruzarla Alexander Medranda se reporta desde Quevedo nuestro atento saludo en este en vivo ahora ya se viene Carlos Kiko empuja el mellizo desde atrás la pelota lo hace Marco Calderón ahora para que haga un cambio de mano Brian se viene ahora Carlos Kiko que dice el árbitro mala bola cordiales saludos para nuestro amigo otra leyenda del ecuabole como es Miguel Feijó gran persona muy buen amigo de estos amigos muy pocos señores y él sabe por qué lo digo que Jehová el Dios del cielo lo bendiga y le recompense por ese gran gesto ahora se viene elevando el servicio Pedro por cierto para los que quieren apoyarme suscribiéndose a la página de ecuabole José Barba pueden hacerlo con eso me ayudan para seguir exponiendo el mejor contenido ahí está a la derecha donde suscribirse donde hay una estrellita topa una estrella suscribirse dice saludos para Julio Julia Jiménez una dama que está también viendo el ecuabole ahora se viene se viene para perder la pelota y látigo negro ahora Pedro eleva con raqueta pasa la pelota se viene ahora Carlos Kiko se mete por el medio para cruzarla 3-1 el marcador pide Diego Bisú Calderón a propósito de Bisú Calderón saludos para toda la policía nacional un gran saludo también para Luis Franco para Luis Franco cordiales saludos en Chahuarpamba o donde quiera que se encuentre para José Luis Paradín es más conocido como pelo ahí está pues Carlos mi rey cordiales saludos gracias por suscribirse a la página ecuabole José Barba para los que quieran apoyar en la suscripción ahora se viene Carlos Kiko Pedro ya se queda es el segundo 15 el primero lo ganó látigo negro se juegan solamente 10 puntos viene Carlos Kiko ahora se va látigo negro para castigar viene defendiendo esa pelota Kiko se va látigo negro ahora látigo negro para meterla al centro cambio señores se viene Carlos Kiko como cruza esa pelota gracias Richard Damián balareso cordiales saludos desde loja también Diego cuenca Diego cuenca en loja yo soy Richard Damián aquí está allá listo 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 está viendo la transmisión aquí nuestro amigo Richard ahí está pues el licenciado Richard cordiales saludos bueno en fin saludos para todos nuestros grandes amigos para Néstor Orellana Silva Ponce en el Arenal dice ahora se viene Carlos Kiko por ahí hace su arribo el Internacional Macano Macano en la pantalla se prepara Carlos Kiko con el bate pide bola Misu Marcos Calderón ahora Brian para meterle un tremendo gancho Carlos Portilla reportándose cordiales saludos para Gabriel Alvarado en Italia cordiales saludos a la batida Pedro se viene ahora Carlos Kiko trata de meterla pequeñita pero atento estaba Pedro ahora el que mete esa pelota es látigo negro punto 4-3 el marcador ahora en Santa Rosa para Luis Oviedo atento saludo Carlos Kiko también se sacó la blusa ahora se viene Carlos Kiko Misu Calderón defiende topa muy bien Pedro ahora topa Carlos Kiko se viene Carlos Kiko ahora que dice el árbitro es buena bola viene para dejar la cortita látigo negro 5-3 dice 5-3 sí señores Carlos Kiko está acompañado de de Tiritas Tiritas le sirve yo el abuela yo el mellizo mientras que Brian está acompañado de Misu Calderón y de Pedro Borrego envía saludos para Camila en Bellavista en Vilcabamba saludos para Francisco para el sargento payaso se reanudó el encuentro luego de un receso ahora viene Joey elevando ya la pierde látigo negro 4-5 el marcador Kiko a la batida ahora se va se va para meter esa pelota centro largo Brian a la batida Pedro ahora se viene Joey para tiritas tiritas para Carlos Kiko Carlos Kiko lo observa a Pedro y le coloca Carlos Kiko a la batida el partido anterior el zurdo versus Robert ganó Robert que dice el árbitro que no vale si señores Kiko a la batida ahora se va Brian ya mete esa pelota cuando Kiko en forma defectuosa saca Marlon Jiménez un saludo para la cancha del picudo de en Bellavista para Marlon Jiménez saludos en Bellavista viene Misu ahora Brian se eleva ahora se viene el mellizo Joey por acá pasando Eduardo el mellizo Eduardo está un poco sentido de con una lesión si no estoy equivocado todavía está en para 6-5 el marcador ahora se viene Carlos Kiko se va desde atrás Brian Brian para meter esa pelota chiquita atento tiritas se viene Kiko Misu Calderón ahora se va Brian que mala suerte de Brian cuando la bota fuera del cuadrilátero Carlos Kiko a la batida da la orden el árbitro Marcos Calderón Pedro eleva el servicio ahora viene tiritas juega juega dice el árbitro ya no vale le pega al otro lado se empata el marcador para la cumpleañera saludos cumple 3 años la sobrina de Bayron Ramírez a la batida Pedro se viene ahora tiritas elevando el servicio ahora cierra muy bien Pedro viene viene ahora Kiko ya la pierde por acá por poco nos viran la cámara señores para toda la linda gente en Estados Unidos a nuestros compatriotas cordiales saludos tiritas válida la acción como defiende Carlos Kiko ahora si la mete la pelota el Brian látigo negro para Silvana María Zúñiga en Nueva York cordiales saludos gracias gracias God bless you Kiko Kiko la batida se viene Misú ahora eleva el servicio Pedro se va Brian le pasa la pelota no le gusta viene Carlos Kiko trata de meterla Pedro ahora Misú mete esa pelota no señores yoe 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 para pasarla le hace una descabezada a a Pedro pero está atento Misú para Sosoranga en la provincia de Loja cordiales saludos para 20 millas ahora viene Brian no vale dice el árbitro no le gusta a Brian yo me lo entiendo ahí pero bueno saludos cordiales Kiko la batida Misú Calderón para sacar esa pelota se va Brian para meterla en forma perfecta Pedro a la batida ahora Joe eleve el servicio pasa esa pelota buena bola señores ahora vamos a ver llega Tiritas para salvarla con raqueta lo hacía Carlos Kiko pasándola le pega al otro lado Brian Jaime Morales en Quevedo atento saludo sigan compartiendo amigos los que no se han suscrito háganlo con eso me ayudan para poner el mejor contenido ahora se va Brian para meterla al medio Brian a la batida ahora Carlos Kiko parece que era mala se va por la línea para colocar esa pelota punto 7-6 el marcador Brian ahora se viene Carlos Kiko ahora se eleva Brian defiende muy bien mellizo Kiko que la topa como quien le dice a Brian saca si puedes saludos saludos para segundo torres ahora se prepara Brian para pegarle en Chile cordiales saludos para Luigi para todos nuestros compatriotas se encuentran en diferentes partes del mundo mala bola la pierde Brian cambio desde Dubái dice que está Paolo Sano también Paolo Sano en Dubái amplia sintonía a la gente de Piñas cordiales saludos Christopher Cruz en Loja vea señores que hermosa volada que se pegó el policía Marcos Calderón Misu se empate el marcador a 7 se juega el segundo 15 el primero lo ganó Brian Kiko se prepara ahora se queda en la red Pedro a la batida ahora se viene Carlos Kiko no coloca la pelota ahora se va Brian Brian la deja chiquita atento Carlos Kiko viene Carlos Kiko la topa la pelota quiere hacer la caída de la hoja ahora que coloca Brian 8 a 7 el marcador se prepara Pedro con el saque ahora se viene Carlos Kiko empuja la pelota ahora se va Brian se viene Carlos Kiko tirita le empuja la pelota ahora desde atrás Marco Calderón marco calderón baja la pelota en forma perfecta Brian punto borrados en la cancha de quesillo esto es en la maravilla cordiales saludos ahora señores que dice el árbitro vuelta de bola ahora 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 se viene Carlos Kiko se queda señores se termina creo que esto que dice el árbitro todavía no señores para Gustavo Macas Jaramillo cordiales saludos ahora se viene Carlos Kiko ahora señores se viene Carlos Carlos Kiko Pedro que quiere segundiarla parece siete borrados se juegan diez puntos señores ahora se va Brian Brian empuja la pelota ocho a nueve señores que increíble ahora Misu Marcos Calderón tiene que arrodillarse para sacar esa pelota para Marcos Pedro en Puerto Viejo cordiales salud Pérez coloca la pelota Carlos Kiko Carlos Kiko a la batida Misu Marcos Calderón ahora ya se eleva para pegarle en forma perfecta Brian Pedro a la batida ahora viene Carlos Kiko que eleva tiritas Pedro se queda a la batida Kiko Marcos Calderón Pedro empuja la pelota se va Brian mete esa pelota en forma perfecta Pedro a la batida ahora se viene Carlos Kiko Marcos Calderón que trataba de hacer una plancha pero no logra Carlos Kiko a la batida Marcos Calderón para Pedro Pedro para Brian Brian para meterla Pedro a la batida se viene Carlos Kiko ahora Marcos Calderón pasa con raqueta Pedro se viene Carlos Kiko Trata deja la cortita ahora viene defendiendo muy bien mellizo ahora defiende muy bien Pedro ahora se viene Carlos Kiko que emoción señores cierra muy bien ese centro Pedro pasa la pelota el turno para Kiko empuja la pelota desde atrás viene ahora Brian cierra muy bien tiritas ahora Carlos Kiko se va desde atrás Brian pasa la pelota ahora Carlos Kiko no coloca la pelota ahora el que se hundea termina finaliza Pedro remata en forma perfecta nuestro agradecimiento a todos por estar conectados a la señal de Ecuador y José Barba nuestro agradecimiento será hasta un próximo video gracias a todos